hola como están espero que muy bien en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer estas flores con una toalla de una manera muy sencilla así que acompáñenme a ver el vídeo voy a utilizar una toalla que mida 30 por 30 y para el centro voy a utilizar una bolita de papel de cualquier papel yo voy a utilizar tres cuadritos de este papel de rollo voy a ponerlo en el centro voy a doblarlo así en triángulo para que la bolita quede bien en el centro de la toalla así de esta forma y voy a utilizar liguitas de estas para cabello hay unas más delgaditas como estas y estas que vienen un poquito más gruesas puede ser de la que ustedes quieran obviamente la que está más grande pues da más vueltas aquí voy a dar unas tres o cuatro vueltas y va a quedar de esta manera bueno aquí voy a estirar la toalla esta es la parte de atrás y como ven pues voy a hacer cuatro pétalos para la flor voy a llevar la punta hacia el centro que pase un poquito del círculo porque aquí es donde voy a poner la liga y para que detenga este pétalo así que lo que haré es empezar a recoger así de esta manera como les muestro y voy a tratar de poner la liga muy pegadito al centro que no nos vaya a quedar arriba porque después es más difícil acomodarla así que voy aquí a poner la liga le voy a dar dos o tres vueltas las que ustedes quieran para formar el pétalo y de esta forma es como lo voy a formar aquí atrás les muestro miren esta es la puntita que les dije que es la que va a quedar agarrada ahí con la liga voy a hacer lo mismo con el siguiente pétalo de esta manera voy a ir formándolos todos lo único que tienen que tener cuidado como les comenté es que la liga quede lo más cerca del centro porque si nos queda un poquito arriba se va a ver o no va a quedar bien formado el pétalo y si después de que ya estiramos la liga la queremos acomodar como es muy delgadita y la toalla tiene hilitos la verdad es un poco difícil así que es mejor acomodarla desde el inicio para que ya ahí donde dimos las vueltas ahí se quede entonces bueno ahí ya está el tercer pétalo y voy a formar el último aquí voy a acomodar un poquito la toalla de todos modos ahorita que ya tenga los cuatro pétalos armados pues ya vamos a acomodar la toalla para que queden los pétalos de la mejor forma miren de esta manera es como queda aquí en la parte de atrás aquí voy a acomodar la última puntita y miren así es como se ve y bueno aquí como ya les dije vamos a ir acomodando para darle la mejor forma a la florecita y que los pétalos queden bien formados o abiertos podemos meter los dedos ahí dentro teniendo cuidado de no jalar mucho para que no se vaya a salir la punta que detiene el pétalo y ya con eso ya está aquí la florecita de toalla armada miren qué bonita se ve aquí les muestro otras que hice en diferentes colores y bueno amigas eso fue todo espero que les haya gustado no olviden compartir el vídeo me pueden dejar un comentario un like y nos vemos en la próxima muchas gracias bye